Ando en el autobús, en un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche deseado Fui y me acerqué, y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuando te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por volvernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa ¿Por qué estarás solita? Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita ¿Por qué tan solita? Que estarás solita? Aunque estarás solita No, 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 no Ya te dejaré Ya un día tú me rechaces Así es, ahí estaré, recordándote las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender, como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte, de salir por la noche a dominarte Y nos mirábamos deseándonos, locos por mordernos de tal mente Y desde ese momento hasta el día de hoy, es algo espiritual con solo verte Oh, 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 oh Oye, dale a la sonrita, si tú eres todo lo que el alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de fuego esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra, mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado, señorita No, 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 no Dame tu amor para besarte tu voz